Quiero traducir esta entrevista que se trata de la confrontación que está ocurriendo en Norteamérica con respecto a la ideología de género y los casos, no sé qué decir los casos absurdamente, estripitosamente o sea, el Estado en nombre de estas ideologías está experimentando con mi capricho de niños y de padres que no entienden lo que están haciendo a nivel médico están orrinando a estos niños se va a encontrar con una persona que lo conoció hace tres años lo conoció hace tres años y lo vine siguiendo y creo que es porque el hombre habló en público respecto a sus puntos de vista que no está de acuerdo o sea, la arruinan el desarrollo natural de estos niños en la edad de la pubertad y les estropean el desarrollo sexual más allá de las ideologías o sea, es una intervención física que después está, o sea, es algo lo que está pasando en Estados Unidos es increíble y yo lo quiero traducir porque de alguna manera tengo la esperanza que la Argentina se dé cuenta cuando está todavía a tiempo de no hacer más daño de no mal dirigir de no seguir razonamientos tan incoherentes tan innaturales, tan destructivos y afligir a la sociedad con estas maneras de razonar que son ideologías que, digámoslo fueron iniciadas por los Estados Unidos y después, bueno, Europa y la Argentina queriendo sentirse porque esto siempre ha sido nuestro problema sentirse que está junto a la vanguardia que está haciendo lo que están haciendo los países del norte se totalmente entregó a esto y a mí me rompe el corazón porque al mismo tiempo viviendo en Estados Unidos uno ve que empezó está empezando a dar marcha atrás a patear para atrás a darse cuenta que hay algo que ha sido terriblemente errado en la manera de razonar y de aplicar estas ideologías a la ley y la Argentina parece que porque quiere ser como España en este sentido no sé por qué piensa que es talmente importante con todos los problemas inmensos que tiene el mundo yo he escuchado que en las Naciones Unidas le dan importancia y hay tantas cosas diez mil veces o sea, es de todas maneras mejor lo comento y vamos a escuchar voy a tratar de traducir lo que va diciendo esta persona en la Corte Suprema de British Columbia y me olvidé del nombre como se llama este tipo pero bueno y lo alcanzó porque han puesto una orden de arresto le han puesto una orden de arresto entonces se está entregando es increíble que hemos llegado a esto por qué no nos decís contanos cómo es que llegaste cómo llegaste hasta este día cómo se fueron desarrollando las cosas hasta que culminó en que tenés que la ley te lo agarró o sea, la ley lo vence lo vence al final lo encerraron entre abogados y qué sé yo y le pusieron esta orden de arresto y ahora el hombre se tiene que entregar porque en Estados Unidos o sea, no es que es algo que lo podés seguir discutiendo sino que cada vez se va armando más se convierte en una mole si no te entregás después resulta que sos un fugitivo ¿viste? bueno, dice que lo acusaron y lo dejaron en vez de arrestarlo lo dejaron libre o sea, no lo liberaron sino que lo dejaron bajo su propio reconocimiento o sea se entiende que lo podrían arrestar pero lo dejan lo dejan lo dejan caminar y el caso está dirigido nada más que por ahora a él o sea, a él contra el Estado no es una una acusación por parte de la hija o de la bueno, no sé por qué compara eso quizás yo no entendí bien pero es distinto le dice a a Ian Dixon al entrevistador le dice no es como te sucedió a vos que te te censuraron o sea le cerraron le cierran el canal constantemente a este hombre por por ir atrás de las llamas o sea se va directo de cabeza a los casos más fuertes que están sucediendo alrededor de esto en el caso Se ve que él no tenía, le habían dado ya una orden de no hablar con respecto a esto Y fue a apoyar a un político que se ve que también es de este pensar Que no apoya la intervención médica a causa de la ideología de género en los niños Y porque habló en público y estuvo al lado de este político Fue que ahora le pusieron otro cargo o terminó siendo una orden de arresto Y básicamente por eso me están acusando Porque yo estoy luchando por los niños Mi motivación, están experimentando con los niños Están pasando leyes donde no permiten que los padres ponen al Estado adelante de los padres Y el Estado lo único que está haciendo es presentando caminos legales para esterilizarlos No están siendo padres, no están sustituyendo, le están sacando los padres a los niños Para poder encaminarlos en las directivas de estas ideologías Están siendo implementadas en escuelas En escuelas hay programas donde le enseñan a los chicos De no dejar ni siquiera que los padres influencien sus ideas con respecto al sexo Están matando la intimidad en la sabiduría y la responsabilidad de los padres A ser mejor padres, a aprender, a aprender Los niños directamente están descuartizando el papel y la conexión natural Que creó la evolución, que el niño también evolucionó O sea, los humanos hemos evolucionado para tener un contacto con Es lo que nos da fuerza, lo que fue puesto en nosotros por nuestros padres Y es increíble, estas ideologías nos están convirtiendo en autómatas En ideologías caminantes, estériles Es una cosa increíble como se ha ido al retarajo Porque es este fanatismo que creen No sé, es algo, no me voy a poner a explicarlo ahora Pero bueno Los abogados que defienden todo esto Estos son unos cobardes Porque no están ahí llenos de pasión Defendiendo algo que creen Se esconden Y se esconden detrás de los niños Y son esta gente, estos padres que están luchando en la calle Para defender a los niños contra esta atrocidad del occidente Y esta gente está todo en automático Unos quieren hacer sus trabajos Otros se creen que están haciendo algo bueno Por la sociedad Y nadie tiene idea de lo que está pasando Y este poco número de gente Que se da cuenta y ve todo claro Es la que está poniendo todo el pulmón Para tratar de parar esta avalancha ridícula Que se está yendo quién sabe dónde Realmente Que los padres están tan desgastados Ya después de tantas décadas De desintegrar a la familia Ya todo es tan funcional Todo es una idea Nada se siente con intuición En lo correcto Sino que todo es pensar La idea de cómo debo hacer las cosas Y cuando entras en una lógica de idealismos O de ideologías No sentís más la certeza Que está muy profunda En el silencio de tu intuición Que la evolución nos puso adentro Que nos da fuerza En hacer lo que sabemos es correcto Estos padres Están permitiendo Que la institución médica No olvidé lo que dijo Experimente Directamente están experimentando Con los niños Y hay Casos Pero Hay estudios Que comprueban Como 40% De la gente De los chicos Que se hacen intervenciones hormonales Llegan a los 20 20 y pico de años Todos Este 40% Tienen problemas Empiezan a A pensar O sea Los alcanza La intuición Les alcanza Alguna fuerza natural Que tenemos todos adentro Y lo Finician Terminan por vencerlos Y empiezan a tener problemas Dudas Y después hay Toda una sociedad Que está totalmente loca Que los quiere convencer De que están dudando Porque la sociedad Es culpable De finalmente Vencerlos O sea No es que ellos solos Son todos O sea Según estas ideologías Somos todos inútiles Que tenemos que hacer Lo que se instruye A través de la ideología Nadie Es capaz De tener un sentido De hacer las cosas bien Porque todo tiene que ser Una instrucción De lo que tenés que pensar Entonces cuando Finalmente La intuición Llega Empieza A alcanzar A estos chicos A estos jóvenes Están estos Fanáticos Porque quieren creer Que no se equivocaron En adoptar Chicos Cuando eran dos lesbianas Y porque toda su familia Toda su Toda su vida Se trató Del activismo Político Hacia la homosexualidad Y por lo tanto A los transgéneros Y no, no, no Que claro Ellos necesitan Necesitan Convencer A esos chicos Que no es que están Respondiendo A algo natural Dentro Que tenemos todo Que nos ha puesto La evolución Sino que Tienen que ser fuertes Y resistir aún más O sea que nos estamos Empujando Todos Hacia el precipicio En conjunto En 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 Colectivamente Eh Porque claro Estos chicos No es que de repente Van a superar No van a superar Una fase Y Van a Finalmente Creerle a sus amigas Lesbianas Hagamos de cuenta Y llegar a los 40 Totalmente Renacidos En haber finalmente Vencido este Periodo De duda No Lo que estamos viendo Es que llegan A los 40 A los 50 Y son un desastre Perdidos Solos O con problemas O con drogadictos O sea Problemas de adicción O se suicidan O tratan De ir para atrás Y retraer La operación Y abandonan Sus amigos Gays Lesbianas Y que yo Las ideologías Y del fanatismo Político De la ideología De género Para poder Tratar de tener Un poco De libertad Aunque sea Retroceder En esa operación Es un desastre Lo que pasa después Y nadie Tiene Los Nadie O sea Nadie en los lugares Que importan El Estado En los que hacen Las leyes Los responsables En la institución El Ministerio De la Mujer Yo no sé De qué me río Porque Estoy desesperado Por la Argentina Pero Es que a veces Es como que Van tan ciegos En tantas cosas No tienen argumento Con respecto A las No pueden Presentarle al mundo Cuál es Su 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 Historia Y el 50% Que falta La narrativa Que han creado Los ingleses Respecto a los Malvinas No pueden Darse cuenta Que ya sabíamos Que la homosexualidad Empieza a surgir Por carencias Mayormente psicológicas Y problemas Entre los padres Y ya estaba Éramos más inteligentes Antes Y ahora estamos Tratando de No pensar más Sino que Decirnos Qué debemos pensar Y el ser humano Ya demostró Que no es muy bueno A inventar cosas Que siempre Termina lastimando Sino mata gente Con armamentos Intoxica El ambiente Con productos O come cosas Que le traen cáncer O sea Nuestra Nuestra mente analítica Nuestro ingenio Nuestra alta Capacidad lógica De inteligencia No es Algo que podemos Confiar Va a ir por el camino justo Porque Es una cosa Que constantemente Tropieza Porque no Podemos ser La naturaleza No somos Nuestros propios Creadores Podríamos Tomarnos en mano Y darnos cuenta De lo que nos pasa Pero aún No es una pregunta Que se ha hecho Se ha propuesto Al ser humano De preguntarse Qué es lo que le pasa Porque Es tan Desastroso El mundo Que crea A ver Lo que dice Lo que acabo de decir Exacto Lo que dije Y eso que no lo vi Dice que No va a ningún lado Termina destruyéndose Esta construcción De lógica Bueno Creo que dijo Algo con respecto A Quiero entender Cómo se fue Desarrollando Su caso Y Uy no entendí Qué hago Vuelvo atrás Un poquito ¿Está soñando? Está soñando Es que es verdad Esta gente Lo único que hace Es romper Por el nombre De reinventar Algo Algo que ya está creado Por la naturaleza En nombre De una ideología Que propone La inteligencia Del hombre Sabe algo mejor Con respecto A nuestra propia Fisiología En nombre de eso No ven Que están destruyendo No quieren reconocer Que vienen Destruyendo Derramando vidas Hace décadas Con estas ideologías Que pretenden Explicar Bueno Entonces ahora Va a explicar Y va a decir Lo Ahora Esto que te pasó A vos Tiene que ver Con haber Violado La La orden De Silencia De silenciamiento Dice Silenciamiento O sea Se tiene que callar No se como se dirá En la Argentina Claro Es que eso es lo que pasa La ley Los Que pasa Morda Que pasa La ley Los prohíbe Los prohíbe De De hablar Terrible O sea Es como que hubiese Un alieno gigante Tratando de hacer Que Que la humanidad Cada vez sea más Incapaz De De mirarse De conocerse Es como si hubiese Una 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 especie Extraterrestre Que está de a poquito Haciendo que cada vez Seamos menos capaces De saber Lo que somos O como Sin tener que Explicarlo O hablarlo Sino que como siempre Fue Que Que Nos conocíamos Como Como especie Sino que ahora Estamos explicando Cosas Entonces Cuanto Como nuestras Explicaciones Son inventos Absurdos En realidad Cada vez Somos Más Inadecuados En ser Todo En ser Pareja En ser Hombre En ser Mujer En ser Sexuales En ser Todo Estamos Es como que nos está Separando Como todas Piecitas Que se van alejando Unas de las Otras La metáfora La fantasía Es para poder Manejarlos Y controlarlos Porque si a vos Ya no te Si vos tenés Que explicar Lo que es La sexualidad De otra persona Tenés que explicar Lo que Por qué tenés Derecho O de qué se trata Tu derecho A tus hijos Por ejemplo Eso quiere decir Que Estás menos Sentís menos Pasión Y fuerza En simplemente Saber Que sabés Lo correcto Que entendés Lo correcto Que entendés Cómo son las cosas Entonces Es mucho más fácil Que un extraterrestre Te saque El hijo O te O te No No es cierto O O haga un show De personas Hacen un cierto tipo De De sexo Y que nadie Lo salve Que nadie Les explique Esto te está Haciendo mal O que nadie Salve a su hijo O que nadie Porque Ya no sentís No sentís más algo Esa fuerza Que no podés explicar Pero simplemente Sabés que es cierta Eso Está siendo destruido Entonces Es como que Nos estamos convirtiendo En unidades Unidades Que explican Y hablan del mundo En vez de saber El mundo En vez de Crecer Sabiendo Sin explicaciones Porque así siempre Fue la humanidad O sea Siempre O sea Un poco de experiencia De niño Ya sabés Lo que es un abuelo Ya sabés Lo que es una pareja Ya sabés Pero ahora Explicamos todo Y como tenemos Que explicarlo Quiere decir Y como no Esa explicación No es parte De La forma Natural Que ha venido Evolucionando Por millones de años Sino que es una idea Una idea Fácilmente Puede ser discutida Negada Puesta en duda Puesta en tela De juicio Y no Entonces De esa manera Se diluye La fuerza Que mantiene Junta A la sociedad Sin explicaciones Porque ahora Todo Hay que saber Que estás explicando Y si Cuando se convierte En una explicación Las relaciones Y la Funcional Fisiológico Se convierte En una explicación Quiere decir Que siempre Es discutible Entonces Cualquier cosa Puede Asaltarlo Con mucha más fuerza Sacártelo De las manos Y vos no reaccionás O no tenés pasión Hacia reintegrarlo Hacia salvarlo Hacia Que no le hagan mal O que no se haga mal A sí misma A esa persona Porque Es una idea Bueno A ver Lo que estamos haciendo Básicamente Es desobediencia Civil Que es el único Instrumento Que Todavía dicen En Estados Unidos Tenés el derecho De O sea Que no sirve para nada En realidad Sí Eso es lo que hacen Lo quieren Lo quieren hacer Parecer un criminal ¿No es cierto? Así como los ingleses Quieren hacer parecer Que la Argentina Es un país Agresor Que está ahí A punto De querer De vuelta Atacar a los pobrecitos Y niños Y crear esa narrativa El que quiere Desfigurar La verdad Necesita Convertir A los que Luchan por la justicia O por la verdad En el enemigo En el agresor O en el tonto O sea No se da cuenta Cuando está en esa posición Hay como una intención Clara De lo que Te quieren convertir En lo que Te quieren De lo que En qué cosa Te quieren convertir Porque yo no conozco El caso Así que perdónenme Porque estoy también Aprendiendo A medida que lo escucho Es un caso único O sea Es el primer caso De este tipo Y este Entonces No saben qué hacer O sea Están inventando Sobre la marcha Cómo criminalizarlo Se ve que el tipo Simplemente Ha hablado Porque no podés Hablar Contra Si vos estás Si vos te podés Hablar Tranquilamente O sea Con un poco De Plataforma Pero Totalmente De una manera Constructiva Y educativa Y decir Bueno Mira Realmente La homosexualidad No es lo óptimo Para una persona Quizás Una persona Sería más feliz Si logra Desarrollar La parte Sexual Heterosexual Normal Natural Con la que Viene Con que la trajo La vida A su cuerpo Quizás Sería más feliz Y en realidad Si vos mirás A esa persona Está acá Siempre está Parece que lo llevas Por mal camino Y termina Haciéndose mal O sea Es débil Y parece Una pitrafa De persona Porque está obsesionado Por siempre conquistar El próximo tipo O qué sé yo Y vos te pones A hablar así De alguien Que Si fuera De otra cosa Si fuera De su relación Con Qué sé yo Con la comida O con sus compañeros De trabajo O con La autoridad Gobernamental O con Qué sé yo O con El pensamiento Artístico O sea De otro grupo Son Son todas Discusiones Válidas Que por ahí No No vas a Poner en tela De juicio Ni a atacar A una persona Porque tiene Mucha pasión En criticarla En decir Que tiene cosas Feas Y aspectos Que les resulta Que son negativos Pero cuando se Habla de estas Se han Obsesionado Y no se Entiende bien Por qué Es tan importante Por qué Es más importante Es tan importante Que Que se Permita Que se Enseñe En la escuela Primaria Que un niño Puede cambiarse El género Si quiere Cuando tienen Diez años Porque eso Realmente Tiene más Importancia En los medios La manera En que se Habla Y la Atracción O sea Las ganas Que tiene La gente De masticar Eso Y de Pelearse Por eso Y de Dedicarse A eso Y no Por cosas Increíbles Como la Tortura De animales En la calle Hay perros Hay caballos Que los cagan A palos A bastonazos Enfrente A todo el mundo Descuartizan Una vaca Y se la Se la llevan A pedazos Enfrente A los niños De brutos Porque no es un país La Argentina No es un país Que se está cagando De hambre Es un país Que está Con mucha dificultad Pero no es Para andar Descuartizando vacas Y nadie le parece Eso horroroso Como algo Que realmente Tenemos un serio Problema De educación Cultural Estamos Convirtiéndonos En un país Realmente atrasado En ciertos lugares Es como que Se están cayendo Para atrás Y no hay urgencia En tratar de recuperar Ese nivel educativo Que teníamos hace 50 años Esa es una cosa Agarremos otra cosa O sea Agarremos otra situación Una infraestructura Que se viene desmoronando Que en alguna provincia Era ejemplar Y ahora de repente 100 años De que se elaboró Y se trabajó Y se construyó Esa infraestructura Ahora se está quedando A pedazos Y está siendo vandalizada Es una tragedia Para el país Nadie Menciona Las noticias Pero le dedican La mitad De la programación A que Las mujeres Digan Queremos matar A los niños Y ponen Bebitos ahí Que yo tengo el derecho De matar a mi bebé Y las brutalidades Que Se pintan De sangre Porque Es mi cuerpo Y qué sé yo Todo equivocado Porque El bebé Es El padre Tiene emociones Tiene cosas Que lo ligan A Al conocimiento De que hay De que su hijo Está en gestación Y hay cosas Que de repente No importan más No importa para nada El hombre En la En el embarazo De la mujer No tiene absolutamente Nada que ver Es increíble Y eso Eso Representa Exactamente El estado Social En que vivimos En que El hombre No participa Más En En los valores De la En la En la Fuerza En la En la cohesión De la De la sociedad No es más líder En su barrio Las mujeres Son todas líderes En los barrios Ahora Y es como Que el hombre Está en caso De desaparecer Como una cosa Que O sea Lo que están Creando Estas ideologías Nadie Lo quiere hablar No lo sabe hablar No lo ven Como nos estamos Afectando La forma Que ya tenemos Como forma Viviente Que no es solamente La nuestra Todos los demás animales También están Bueno Es increíble Pero voy a ver Si hago entrar También Después de este No sé Si va a quedar Quizás va a quedar Muy largo Pero Tengo otro Que es mejor Que este En realidad Está hablando De su caso Como lo está Amenazando La corte Como lo está Amenazando La corte Que ha ido Esencialmente Viral Oye Yo Solo Pongo Todos los Pachos Y Even Carrie Lynn Me dijo Ayer Rob Tenemos que A contar A la gente De esta Intervenida Y hablar De esta En realidad Yo dije Bien No tengo Nada Que esconder Dile A todos Lo que está Y ¿Sabes? Hace Una entrevista Con los Federales Y Terminé Lo Esta Esta Aparte Que una persona Que sabe Observar Al ser humano A las personas Cuando hablan Vos escuchas A hombres Como él Y ves Una claridad En lo Sabe Por qué Dice Lo que dice Cuando vos Escuchas Gente Que quiere Defender Un invento Extraño Que mezcla La educación Sexual Con la ideología Transgeneral Que se yo El derecho De las parejas Que adoptar Chicos Y empiezan A hablar A mandarse Por todas Esas zonas Vos ves Una cara Distinta Ves una cara Que como que Está tratando De tener De decir Lo correcto Está asegurándose Que no se equivoca Porque tiene Que saber Lo que dice Entonces A tratos Parece que Dice Las cosas Con pasión Y sabe Lo que dice Porque Mucho es porque Ya lo memorizó Memorizó Ese camino Tantas veces Pero A cada rato Estás notando Que Misma Esa persona Se dice Porque Es así O sea Es como que Tiene un momento En que quiere Estar seguro De que no se equivoca O sea Es algo que notas En la gente Que quiere reinventar La forma Del ser humano A través De las ideologías Y la gente Que como él Que vio la luz Es como que ven Se dan cuenta De todo Se dan cuenta De todo el desastre Que han armado Y han logrado Quizás Comprender aún mejor Como somos Como especie Como ser humano Y por lo tanto Eso ya No hay que inventarlo No hay que ir Descubriéndolo Armándolo Y asegurándose Que tenga sentido Sino que es como Que de repente Lo ves más De lo que lo viste En toda tu vida Y se convierte Con una cara En un rostro Una cosa que yo sé Más fuerte que él Y están tan solos Y son tan pocos Eso es Eso es lo que está pasando Esto es lo que está pasando Lo que me están haciendo a mí No es nada A comparación Del asco De lo que le están haciendo A estos chicos Los están agarrando Y llenándoles la cabeza Con una experimentación Ideológica O sea que Ahí lo ves Ahí ves Cuando lo dijo Es como que Me junté con él A través de la cámara Este Quizás me vayan a dar Cinco años En la cárcel Por hablar Por hablar Por decir algo Que es contracorriente Es una locura Lo que están Lo que están haciendo Y la Argentina Va Ahí La Argentina Va como Sí 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 Qué sé yo Si los americanos Arrepintieron Nosotros ahora Estamos No sé Es una cosa No sé qué pensar Me vuelve loco Me vuelve loco Y me da mucha tristeza Que La Argentina No utilice Lo que siempre hemos llamado Como El atraso O sea que venimos Quince años Más tarde ¿Verdad? Como una ventaja Para ir mirando Sabiendo que el hombre Siempre se equivoca Que siempre De repente Algo Empiezan a aparecer Los problemas No Mira Y observa Y estudia Estados Unidos Y empieza a ver Que hay Un montón De gente Hay médicos Que se están Organizando O sea Es una cosa Impresionante Y la Argentina Como que está En varias ¿No? Que están ahí Los chicos Los jóvenes Los viejitos Están Sufridos Por la economía Y en la casa Y los adultos Están en una crisis Y no saben nada De nada Y están Creando Pintando Un picazo La gente joven Haciendo un desastre O sea Que la vida Se trata No sé de qué Y nada Por supuesto Que eso No sería lo peor Porque La gente joven Que es donde está Toda la energía La fuerza No está siendo Dedicada A A salvar Al país A recuperarlo A reconstruirlo A ¿Cómo se dice? A La palabra Consolidar No se está Re consolidando Rearmando El país Ahí es donde Se necesita El músculo Volver A rearmar La Argentina Bien educada Con Traer calidad Producción Detalle Y calidad A la producción A los sistemas A la administración Para volver No Está Y Acabar Con esta estupidez De pelearse De haber formado Dos partidos Que están Yo cuando veo ELN Me quiero morir Yo no Yo miro Esta gente estúpida Que lo único Que hace Es Sea el presidente Sea Macri Sea quien sea Están Lo único Que hacen Es Ocuparse De ver Cómo pueden Destruir Al opositor Y Y los canales Se han separado En En Partidos Políticos Y Es tanto Es como si fuese La Argentina Ahora es como si fuese Una A ver Cómo te puedo decir Como que era Un Tenía que ser Todo Todo país Tiene que ser Un Un gran evento Un festival De cultura Y de arte Y de ciencia Es una exposición Mundial Una expo Mundial ¿No es cierto? Donde de repente Ves talento Ves cosas Gente que arma Cosas O sea como que Los países Tienen que ser eso Y Cuando vas a la Argentina Lo que ves Es que Parece que Lo único que hicieron Es que Se metieron todos Adentro de una cancha A tirarse cosas De un lado al otro Y Dejaron de ver Los problemas Que requieren Del conjunto Del conjunto De personas O sea No sé Ahora No me quiero desviar Porque si no No voy a terminar Nunca esto Pero Es como que Cada vez Es peor en esto Lo que está pasando En la Argentina Y por lo tanto Seguramente Menos se dan cuenta Del desvíe Absurdo Del que se da cuenta Este hombre Por ejemplo Que va creciendo Porque Está en una pavada Quizás porque No se siente Que tienen responsabilidad Alguna en el mundo Puede ser Que al sentirse Que medio colonia ¿No? Total Nos manejan De todas maneras Los potentes La podemos pasar Bien Dentro de nuestra Pobreza O sea Que de repente ¿Por qué hacerse Mala sangre? No sé Qué es lo que le pasa A la psicología Argentina Pero Es este Es muy triste Muy triste Que no tengan ganas De construir su país Su propio país Creo que todo el mundo Siente eso naturalmente Ganas de De arreglar Lo que está roto En poco tiempo Y Toda la fuerza A construir Donde queremos ir Y donde queremos estar Dentro de 10 años Creo que todos los países Hacen eso A no ser que sean países Latinoamericanos Que viven Bajo la sombra Del poder De los norteamericanos Y los indios europeos Las instituciones Financieras El poder Multinacional Que se yo Lo que sea Mayormente El idioma inglés Que parece ser Para Latinoamérica El mundo se trata Del idioma inglés Y entonces ¿Qué? ¿Para qué? ¿Nos van manito? ¿Para qué nos vamos a esforzar Tanto? ¿Vas a ser? Si no está acá Si no está acá Si no está acá ¿No es cierto? Siempre asistan Y claro Entonces eso Es descorazonante Porque Ves algo Que se podría salvar A tiempo O hubo caminos La Argentina Podría haber sido El país Por las condiciones Como eran Cuando yo era chico Que no había maldad No había maldad Hostigación Contra los gays Contra la homosexualidad Al contrario Culturalmente Era una cosa así Divertida Como era En Occidente Todavía Afuera de Estados Unidos Este Que por lo tanto Presentaba Un punto de partida Donde se podría Haber Logrado El balance Que no culpa Al individuo O sea Que mejor aún Esa 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 La manera Humana De comprender Que esto Que esto Es algo De la especie Haber crecido En las ciencias Que comprendían El aspecto psicológico Y por lo tanto Hubiesen analizado La sociedad Y qué es lo que Está haciendo La sociedad Y nuestras formas Administrativas Nuestros modos De vivir Nuestras creencias Nuestras maneras De tratarnos Entre nosotros Y criar Nuestros hijos Que está resultando En que crezca O no crezca Tanto La homosexualidad A través del desarrollo Psicológico De los niños Y haber Presentado O sea Haber sido Vanguardia En que En decir Bueno Tenemos una manera De comprender La homosexualidad Que es Cierta A A la forma Humana Que hubiese Superado A lo que Donde Estados Unidos Ya se estaba Encaminando Que era A no querer Tratar más Que es una Cuestión Fisiológica Científica Médica Química Biológica O sea Directamente Es una Es una idea Es una idea Y una elección Y por algún motivo La naturaleza Destinó Te destino A que seas eso Y no vamos a preguntarlo Demasiado Pero porque Todo se trata De cómo se vive El individualismo El derecho Del El etc Entonces Todo es una Ideología Civil Entonces Se encaminaron A diseñar Todas estas formas Que tienen que ver Con cosas Que le pasan A la fisiología De la especie A dar una forma De idea Como si fuese Que la ideología Es un lapicito Que se pone A redibujar Como la forma De la especie Sin comprender más En las ciencias Naturales Que es lo que le pasa Al ser humano Y la Argentina Ya era un poco tarde Para los años 70 Porque Estados Unidos Ya era con eso Y era con eso Y la fiesta De los orgullos Pero la Argentina Todavía era un país Que tenía una sabiduría Sin condenar Sin castigar Con bromas A la vez Entendía Tenía claro Que no es lo mejor Que te pueda pasar Y por algo Algo De haber pasado A ese chico Para que necesite El amor Del mismo género Esa chica Del mismo género Esa sabiduría Que hubiese llevado A una evolución De la sexología Y la comprensión De la homosexualidad Contería Y cada vez menos Menos Obsesionada Por el comportamiento De los individuos O sea Que ya no Cada vez menos Condenante Y castigante Pero cada vez más Que comprende más Por qué la sociedad Produce homosexualidad Y hubiese Se hubiese convertido En En una En un movimiento Social O sea En un movimiento En un movimiento Científico Que Hubiese empezado A ser útil La comprensión De cómo se desarrolló La homosexualidad Porque nos hubiese Indicado Dónde No nos estamos Criando bien Porque Estamos Creciendo Con Necesidad De Encontrarnos De De Sentirnos Más De la Parte interior Que el desarrollo Sexual Tiene todo que ver Con la moral Hacia uno mismo Y su percepción Ante el mundo Y cómo te crees Que sos percibido En el mundo Y toda la parte Del yo Entonces todo eso Se hubiese entendido Más Se hubiese entendido Cuáles son las fuerzas Sociales Que están Acabiendo Ahí Y hubiese llevado A que Empiecen a aparecer Ideas En un movimiento Que Crea una mejor Sociedad Que crea Mejor Aún Cría Mejor Aún Nuestros niños Con más amor Con más contención Con más atención Al detalle Del desarrollo Con la gente Los parientes Los amigos Que nos importe Que la sexualidad De todos Porque hubiésemos tenido Ese conocimiento Sociológico Entonces Todos hubiésemos Colaborado más A que todos Desarrollemos Bien Fuerte Y sanamente Nuestra sexualidad Que es lo central A nuestro desarrollo Psicológico Que se encuentra En el centro De nuestro desarrollo Psicológico La Argentina Hubiese podido ser Una cultura Junto a otros Países Seguramente Que empezaban a liderar Con ese movimiento Por encima De Estados Unidos Que ya estaba En el camino Que estaba Y eso es lo triste Para mí Eso es lo Eso es lo trágico Que Nos creemos Que no somos capaces Y teníamos Y teníamos Tantas piezas Puestas adelante Que Nunca las apreciamos Y lo que hicimos No solamente Es olvidarnos O nunca conocer Las cosas buenas Que teníamos Y sanas De nuestra sociedad Sino que Por querer Seguir siendo Y no vernos Y por lo tanto No querernos Porque Si amar Es conocer Quiere decir Que si no te conoces Hay una falta De aprecio propio Ese vacío Viene llenado Por tratar de ser Como Lo que dice Estados Unidos Es la manera De ser Que ellos No tienen Ningún problema En obligar Políticamente A países Que también Lo escuchen Y que Nosotros por ahí Y todavía No estaba Empecinado En eso Estados Unidos De obligar A través De las Naciones Unidas Que los derechos Humanos Incluyan Estas ideas Y ideologías De 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 sexo Entonces Esta gente Cuando habla Yo no me pienso Detener Pero eso Ellos Ellos piensan Que Eso es lo que ellos Piensan Están empeñados En hacer En detenernos Si es verdad Porque ellos Lo que están Todo este sector De De abogados Y de la ley Y de los jueces Que están obligando Estas ideologías En la sociedad Se comportan Un poco Como terroristas No quieren Se esconden Y Atacan Con 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 Puños Con Buscan destruir Detrás Desde Detrás De sus muros Piensan Piensan Pensás Que tu caso Podría llegar A A Crear Un precedente En este país Porque ellos Están En Canadá Están ¿Está bien esto mal hasta el punto de que padres están siendo sentados a la prisión? ¿Podemos hacer un precedente? ¿Nosotros necesitamos un efecto de ripple aquí? I hope so. ¿Qué podemos hacer para ti? ¿Qué tipo de ayuda podemos ofrecer? Y, por supuesto, no es solo me. No soy un shark en esto. Tenemos gente como vosotros y otros, que estamos todos involucrados. Pero, para mí, lo más importante es que necesitamos educar a la gente. La gente necesita saber lo que está pasando. Bueno, entonces Dan Dix le pregunta con algo de optimismo. ¿Pensás que quizás este caso podría llegar a empezar a mandar ondas, a mandar olas? O sea, ¿podría ser un precedente que haga nacer algo, un nuevo pensamiento que se empiecen a considerar y a mirar más, a que a la gente le importe más? O sea, note más lo que está sucediendo. Y él dice, bueno, yo espero que sí. En un país, porque el problema es que en un país que está siendo empujado, liderado, por una extrema izquierda, que se refiere un poco también a mucha del occidente, los que tienen poder son los que menos que quieren conocer algo así. En un país de extrema izquierda, manejado, más que manejado, driven quiere decir forjado, o sea, empujado por el extremo izquierda, o sea, la extrema izquierda, ¿por qué no estoy escuchando? Porque uno, ok, tiene que ver con que dijo, está diciendo, uno de los motivos por los cuales quiero que haya ondas y sea un precedente y que conozcan mi nombre, es este... porque en un país tan fuertemente forjado por el extremo, la extrema izquierda, lo último que querés es ser anónimo, es que no te conozca la gente porque estás en una situación donde el gobierno te quiere destruir. Estoy contando, yo cuento, pongo mi apuesto al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, de Canadá y de los Estados Unidos. Y como digo, es todo sobre educar a la gente. La gente tiene que saberlo. Me ayuden a que sea expuesto, expuesto este caso, esta historia. Este caso. Y de ahí es donde yo traigo mi protección. Quiero que venga mi protección. Y de esa manera, despertar a la gente. Entonces ahora, Social123 creo que es Sociales o Sociología 123 creo que se refiere a estos reglamentos que están instalando en las escuelas para enseñarle a los niños la primaria sobre temas de ideología de género. Y en realidad es es una política. Claro, la gente del movimiento social lo ha convertido en una política por su eufórica, alocada pasión, o sea, histérica. O sea, lo han hecho en que se convierte, tome el carácter de una política. Pero dicen que es, este... Logi 123 es cleverly hidden as a policy. Está... En realidad es una política que está escondida debajo... So that they can't say it's a curriculum because then people would know what it is. Ah, no es al revés lo que está diciendo. Que... Un curriculum es un programa de estudio, o sea, un endoctrinamiento. Entonces, en realidad dice, está... Usan... Lo presentan como una política civil, que es, o sea, en nombre del bien del pueblo, cuando en realidad es un endoctrinamiento, un programa de estudio. Está diseñado... Es increíble. Sí, básicamente está basado en la... en la... la narrativa que están protegiendo a los niños de sus propios padres. Que por ahí no lo dicen de esa manera, creo que dijo. Pero esa es la inferencia que se asegura que quede claro en la mente de la sociedad. Básicamente. Lo único que... Para mí, yo diría más tipo... Es lo único que podría llegar a tener sentido en la sociedad. Que está... Esto lo están haciendo para... Porque lamentablemente los padres son tan atrasados que los lastiman, ¿no es cierto? Y entonces, con eso, eso es una idea que se concuerda en silencio, es el motivo por el cual el Estado usa tanta fuerza. Es... 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 En la política que creen que se protegen... Bueno, saben que no, pero esto es lo que están vendiendo, es que se protegen a los niños de sus padres. ¿Puedes recordar a la gente, en caso de que no se han oído de lo que es el acrónimo, SOGI-123? Sí, SOGI-123, el Programa de la Orientación de la Identidad de Género, en el 1, 2, 3... ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO, el Programa de la Orientación Sexual de Género, 1, 2, 3... Claro, se llama así, 1, 2, 3, para inferir que es un... Es algo básico que hay que aprender, como si fuera el ABC de... ABC de algo. Estaba hablando primero de dónde se introdució en el... Fue introducido en el... en el proyecto un proyecto educacional que se llamaba el proyecto Delta. Están dando... Donde le daban libros a los niños de 3 o 4 años explicándoles que ya no eran más o niños o niñas. O sea, por eso digo, es como... Si extraterrestres quisieran venir a... a que nos... nos desgregásemos lo primero que tenés que hacer porque ¿qué es lo que nos tiene juntos como... como forma viviente social como especie forma de vida animal o como lo quieras decir creado por las formas naturales de la evolución? Son nuestras relaciones sociales nuestros apegos nuestros grupos y nuestros grupos más grandes y nuestros tipos distintos tipos de relaciones y sus pequeños subgrupos nuestra banda de amigos nuestras parejas íntimas y nuestras parejas íntimas están cohesionadas por nuestra comprensión del sexo y las dinámicas que comprendemos tienen la relación entre un hombre y una mujer entonces un alieno si una especie extraterrestre quisiera venir a dominarnos a hacernos tontos haría eso haría que los niños no pensaran más no crecieran entendiendo estas dinámicas naturales que se enseñan sin enseñar que las aprendemos nada más que por vivir por ver lo que hace una nena con un nene y cuando tienen 10 años y cuando tienen 15 años el nena y la nena lo que hacen es de otra cosa y cuando tienen 20 años el nena y la nena hacen otras cosas y eso nos va la vida nos va enseñando lo que somos porque vemos lo que somos entonces y eso es lo que nos da fuerza eso es lo que nos es la cohesión social que hace una sociedad fuerte y es lo gracioso es que todas estas cosas las hablábamos que es lo que hace una sociedad fuerte por ejemplo entonces si se quisiera destruir eso ¿qué harías? le enseñarías a un niño que los padres no tienen importancia que pueden llegar a ser peligrosos ¿no? eso por ahí realmente a veces puede ser cierto pero bueno o que cuando sos un niño no te veas como un varoncito sino que te veas como un individuo y si sos un individuo ¿qué quiere decir? ¿sobre qué se construyen todas las ideas con respecto a ese individuo sobre cualquier cosa? o sea una construcción imaginaria puede ser y eso sin juzgar eso seguramente o sea eso hace que se debilite se desaparezca la tensión entre que existe entre las células de un cuerpo la tensión y la atracción que mantiene a todo o atraído o empujado o rechazado contra algo o sea empujando contra algo que no quieres acercarte o la tensión a la que te quieres acercar porque la identificas por lo que es entonces esas tensiones de atracción esas fuerzas de atracción y tensión que existen entre todas las cosas que los átomos y las células arman desde las formas vivientes hasta las cualidades sociales de las especies desaparecerían si nos convertimos en ideas que debemos pensar con respecto a otros esas ideas pueden llegar a ser cualquier cosa no necesariamente lo que somos y lo que hubiese generado nuestra comprensión sobre lo que somos y por lo tanto ser y por lo tanto ser o sea que ya no seríamos seríamos androides es increíble no necesito has spoken out about what has happened to your daughter and four of that are now literally facing jail time. Did you receive a warrant? And I suppose they haven't told you how many days to expect in jail? No, that's the million-dollar question. I don't know what to expect. I'm out here right now, but I know as soon as I walk in those doors, either I'll be arrested as I walk in or I'll possibly be arrested. They'll actually let me into the courtroom first and then be able to sit there and then get arrested in the courtroom. I don't know. It's all speculation. There is a warrant for your arrest at this point. There is, there is an arrest warrant. In fact, I posted it yesterday, so if people want to find it, they should be able to find it somewhere online because enough media has a copy of it. People may also be wondering how they can help you because, you know, a lot of parents ought to be outraged about this. A ver, es buen periodista. Dice, él quiere exponer información para que los que estamos escuchando sepamos cómo lo podemos ayudar. Primero hablaron de qué se trata... Uy, ¿qué estoy haciendo? Perdón, estoy moviendo todo. Ay, ¿qué hice? Este... Lo que le va a pasar. O sea, está hablando de lo que le va a pasar y de que lo van a arrestar y qué sé yo. Y de repente ahora él quiere que diga qué es lo que va a estar haciendo, cómo lo pueden ayudar, cómo lo puedan interceptar. Y si así, ellos podrían estar pensando, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar en este caso? ¿Hay alguna cosa que podemos aportar? Bueno, en eso, lo que le digo, lo más importante, si quieres ayudarme, es repetir la historia, otras historias, que están pasando la misma cosa. Tenemos que aportar a la gente, eso es lo más importante, eso hace todo lo que estoy haciendo. Si quieres ayudar, lo más importante que se puede hacer es repetir la historia, o sea, reiterar lo que está... Sí, repetir estas cosas que están pasando en la sociedad para que la gente se empiece a despertar. El gobierno lo quiere tapar, seguramente, porque lo que está pasando es que el ser humano cuando, por ejemplo, cuando una persona hace mal y lastima, o se da cuenta que se está equivocando, lo que más le cuesta al ser humano es darse vuelta, ah, de vuelta dice lo mismo, darse vuelta en el lugar y dejar de hacerlo. Es como que le pasa algo terrible al ser humano, es como que sabe que profundamente, esa intuición le va diciendo muy despacito sin que la persona lo pueda escuchar y sin embargo, de alguna manera está consciente de algo que le está susurrando, te estás equivocando, no lastimes más, no mates más eso, no insultes más eso, no lo destruyas más, no lo sigas ofendiendo, no te sigas equivocando, o sea, eso es como que tenemos una parte en el cerebro que de alguna manera lo que llamamos la intuición, pero al ser humano le ocurre algo terrible, que es como que a veces sí, a veces de repente si no hay demasiada presión, si están con buena gente, amigos que lo van a perdonar, o que se yo, o que lo ayudan a sobrepasar ese momento con facilidad y con gracia, quizás a veces logramos de repente reírnos, depende con quién estamos, pero generalmente le pasa eso especialmente a los gobernantes, a la gente que viene armando toda una cosa, no pueden ir para atrás y tantas veces vemos esta tragedia en la humanidad que ven que están haciendo algo equivocado, seguramente le pasó a la gente cuando se dio cuenta que pisó el palito, que ahí tendría que haber dicho lo que le tendría que haber importado o tendría que haber sido inteligente en ese momento y haber hecho algo acorde a lo que se dio cuenta era el caso que le habían hecho Estados Unidos a Inglaterra, pero no pudo, no supo qué hacer, es como que dejó que todos corrieran se desmorone llenó la isla de soldados, qué sé yo, no supo hacer algo inteligente que a lo mejor podía a último momento girar la situación, qué sé yo, llegar, poner el gobernador en un barco y mandar todos los soldados para atrás y dejar un grupo de 15 argentinos responsables por hablar con otro grupo de isleños y organizar un tipo de situación, o sea, yo hubiera hecho algo así quizás, yo hubiese ido quizás con la mitad de la gente, bueno, lo que fuese necesario y después de haber mandado a la gente con más responsabilidad hacia Inglaterra en un barco de vuelta para ahí mismo adelante de los isleños se hubiese mostrado que nos volvíamos a subir a los barcos y dejábamos unos civiles, un grupo de civiles que nada tenía que ver los militares, gente, qué sé yo, de distintos ámbitos que iban a ir para tratar de crear algo con los isleños, o sea, para hablar con los isleños y decir, bueno, ¿por qué no aprovechan? O sea, para hacer algo, quizás podían sugerir a los isleños de formar una comitiva para resolver la disputa en un ambiente calmo que no en lo que sucedió después por enojo, odio, sino que en ese momento al ver los isleños que se iban los soldados y quedaban estos civiles, algo muy inusual, por ahí se hubiese creado una historia completamente distinta a la que siguió y hubiese tenido alguien ante un acto así y hubiese dicho, pará, no mándenla, no mándenla, a pesar de que seguramente ya lo tenían todo planeado de antes, quizás alguien hubiese pisado, hubiese dado un paso adelante y hubiese dicho, no, esperen, a ver, esto no lo esperábamos, no mandemos la flota inglesa, mandemos también nosotros, un grupo de gente de las Naciones Unidas o ingleses a encontrarse con este grupo de argentinos y isleños comitiva que están formando y otra hubiese sido la historia, la historia en el sentido grande, la historia de la humanidad, otra hubiese sido la historia, pero lo más difícil que sufre el ser humano yo lo veía a mi madre constantemente cuando, no sé, como que tengo, veo adentro las personas como muchos de nosotros podemos hacer pero tampoco sabemos qué hacer con eso, pero notamos que la gente cuando se desbaranda con la maldad, la destructividad, del odio o lo que sea de alguna manera se quiere parar a sí misma y no sabe cómo entonces él está hablando de que el gobierno el Estado le pasa esto y ahí ese es el momento en que el pueblo la gente tiene que hablar algo parecido como lo que propuse de Malvinas ahí es que hay que aprovechar ese momento en que el envión o la inercia está neutralizada para entrar con tranquilidad y con paz a hablar de lo que sería una mejor un mejor ambiente conversacional o un mejor diado una situación muy difícil no sabe tampoco que otra vez lo mismo no sabe qué proponer como él lo puso de repente lo hizo con su pregunta lo hizo pensar en la gente que lo está viendo o sea la gente que lo mira entonces ahí está como que no sabe exactamente qué decir y también sugiere que que tiene valor la oración y que sea un momento para rezar los tres cosas que ven a mind perfecto bueno quiero encourage la gente a not only check los links en la descripción pero share esta información pray por esto man tú eres truly un pioneero aquí y la historia nos vemos como uno de los heros que realmente stood up para no solo parental rights pero para los derechos de los niños para poder vivir la vida la manera de lo que se supone ser ¿no? 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 lo está reconociendo es verdad es cierto lo que podemos hacer es apoyarte con la oración desparramar o sea correr la gente se eduque se dé cuenta de lo que está pasando se empiecen a ver el panorama total de la cosa y los niños por los niños o sea por tratar de salvar vidas en cierto sentido este y ahora aquí estamos están por meterte preso y lo que se debe sentir y que se yo y él dice sí para mí también o sea cuando esto empezó hace tres años y se encontró con el juez por primera vez él se imaginaba que el juez hubiese dicho claro por supuesto que no no podemos permitir que un niño venga esterilizado lo que está pasando este tipo en este sentido en este ambiente emocional de la mente cuando te das cuenta de una verdad o te das cuenta de algo que no está siendo hablado que es la verdad es la real situación y te das cuenta que sos estás entre poquísimos o quizás no has conocido a nadie o sea en este caso sí hay varios que se encuentran pero son pocos te pasa eso que realmente siempre te queda un poco quedas un poco incrédulo a las situaciones que te confirman que no acordaba con vos la persona que vos pensabas más por su autoridad o por la posición en que estaba o por la experiencia que 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 ha tenido en su vida más estaría capacitada a verte a entenderte y a ponerse de tu lado y de repente te dejan como estupefacto porque nunca hacen lo que vos estás pensando debería ser el caso como es imaginaba que el juez se iba a dar cuenta de algo tan obvio que por más que no más allá de que estuviese ley o fuese formulable por las por las leyes la noción de que un niño de 13 años venga condenado a esterilizar su sexualidad su sexualidad o sea a detener su desarrollo de la jubertud y después ya no se puede recuperar no se puede de vuelta crear esa fase de la vida mienten dicen que se puede retroceder son mentiras mentiras alevosas porque el cuerpo tiene todo un procedimiento que envuelve todo el cuerpo que tiene que ver con el crecimiento de pelo de hormonas como afectan las hormonas todo el cuerpo y todo lo que hace el cuerpo por ese desarrollo el crecimiento afecta con lo rápido que crees y las partes del cuerpo que te crecen todo eso pasa más allá de los genitales o sea o de los pechos solamente si vos detenés todo ese parás ese tren y de repente lo soltás cuatro años después o cinco años después hay algo que nunca que ya se perdió no va a poder suceder porque el cuerpo estaba todo está todo diseñado para que ocurra durante ese periodo no podés hacer que es sentido común es sentido común todo cualquier persona cualquier niño te podría decir vos pensás que podrías de repente tener una segunda una real adolescencia hormonal a los 35 años no lo sabemos sabemos cómo somos cómo estamos configurados por la naturaleza y sin embargo esta gente está tan ida a otro lado que afirman mentiras y convencen a los padres para que se hagan este tratamiento a los niños que en todo caso se puede llegar a retroceder yo invento cosas con tal de seguir en este lo que siente este padre la ley lo encierra en la cárcel ahora y mientras tanto su niña se dirige su niña se dirige al doctor a que le comiencen a hacer un tratamiento hormonal o sea si vos sos padre otra vez lo mismo si vos sos padre dale con lo mismo que estoy tratando si vos sos padre imaginate lo que se siente o sea yo no soy padre pero sé que sé lo que se siente y no necesito hacer la comparación con un animal mío por ejemplo que te lo roben yo siempre tenía la pesadilla post luego de que me fui a la Argentina no sé por qué esta última vez que fui con Kalele no sé por qué sino me lo habían dicho y yo siempre la cuidé nunca la dejé sola en ningún lado porque ya sabía ya la vez anterior que ha habido en la Argentina me robaron de una campera en la playa dos bicicletas una que me prestó Silví una amiga mía un desastre porque no lo anticipaba yo no sabía pensaban otro entonces esta segunda vez que volví a la Argentina si iba con los ojos mirando pero a su vez había un poquito de esto de que no me imaginé que alguien haría algo tan feo como robarle un animal a alguien y después cuando me fui de la Argentina me agarró como miedo porque estaba pensando si vos pareces no tenías la conciencia total y absoluta de cuánto te podría llegar a haber hecho pelota que vos la hubieses dejado caer y de repente cinco minutos fuiste entraste a comprar algo y cuando saliste no estaba más sabiendo que era quien sabe para hacerle qué para encerrarla para venderla para qué sé o sea entonces si una persona sin tener hijos se puede dar cuenta sabiendo la desesperación de ver los padres como se desesperan o sea la insensibilidad la brutalidad del sistema legal ya o sea ya es despiadado ya no tiene o sea ya es despiadado de por sí los sistemas judiciarios humanos no consideran por ejemplo que una persona fue maltratada violada cuando era niña de repente bueno mató a alguien lo mandan por vida a la cárcel de toda manera y no hay no hay un calibre de inteligencia de sabiduría que pueda hacer que pueda hacer entrar en el juicio algunas algunos sistemas de leyes en algunos países más que otros un poco si entra un poco eso o sea en vez de darle la vida lo mandan a un sanatorio qué sé yo bueno pero ya de por sí sabemos que las leyes los sistemas judiciarios son totalmente este crueles ante la humanamente al ser humano en realidad porque el ser humano es lo que lo hace el mundo al fin y al cabo este mirar al extremo que termina causando algo que inclusive los jueces sospechan saben sienten no se lo harían nunca a su propia hija o su propio hijo o sea lo mandan preso mientras él está encerrado sabiendo que la hija la manda va a ir a un hospital a comenzar su terapia y arruinar arruinar una gran parte de su vida y de su futuro a no ser que quede en ese mambo por toda su vida y se crea y termina siendo no sé una drag queen pero eso te dice el tamaño de la aberración un indicador es 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 Unas, yeah. Este, ahora está hablando con su abogado y le está, le hizo algunas preguntas sobre su cliente, sobre el señor con el cual estaba recién hablando y parece que legalmente ni siquiera puede decir otra vez lo mismo. Ni siquiera puede decir su nombre, ni siquiera puede decir el nombre, él, el entrevistador, no puede pronunciar el nombre de este acusado, del padre de la niña. Y a ellos lo seguimos, a ellos lo seguimos. Gracias. 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 Ya estamos. Este es increíble. Un hombre que fue atacado en la calle por patoteros, bueno, los que ellos llaman Antifa, o sea que no sé exactamente cómo definir quiénes exactamente están en esta gama del progreso. Y que están por distintos motivos, o sea que no es algo organizado, pero bueno, se le refiere como Antifa porque necesitamos tener una etiqueta para poder hablar de las cosas, sino cómo haces para hablar de un grupo generalizado de quien sea, pero fuiste víctima de más de una persona. No es necesario no identificarlo, pero de todas maneras simplemente caminar por la calle con un cartel que dice los niños no pueden consentir, un niño no puede consentir a los los obstaculizadores de pubertad, que sería la categoría de esta medicación hormonal que detiene el desarrollo de la pubertad. No, no es necesario. No, no hace falta. No. No te preocupes. El tipo tenía todo el derecho del mundo a estar caminando en una zona no sé qué Evento había pero claro se acercó a un lugar a un núcleo de gente que ahora seguramente va a explicar lo que era Y empezaron a agredirlo porque esta gente o sea la gente que se cree que el progresismo con respecto a la ideología de género Es no sé qué, se comportan como que es un derecho, no sé, es como si fuese No sé con qué compararlo ni siquiera porque solo sabemos que, vemos que tienen un odio, una bronca Yo siempre cuando me discutía en Facebook y qué sé yo, lo que notaba constantemente era que Mientras uno trata de hacer una conversación para que la gente piense un poco de la lógica O del razonamiento que están en realidad sosteniendo para poder afirmar las cosas que dicen Y trata uno de tener una conversación cuando los empujás a que respondan a esa pregunta O sea, si vos decís por lo tanto, entonces quiere decir que, qué sé yo, el género no se nace con un cierto género Por ejemplo, entonces me estás diciendo que no se nace con un cierto género Entonces la persona como que da bronca porque en ese momento se da cuenta que todos nacemos con un género Y no tiene sentido a la lógica que me estaba construyendo Y termina odiándote, tirándote con algo, echándote del grupo O sea, es siempre así, yo siempre notaba eso En varias formas, en la conversación, en el aborto, lo mismo O sea, por un, bueno No quiero estar acá tres mil años, me quedo a dormir Pero quería juntar estos dos videos Para que se vea un poquito un panorama más amplio No solamente una sola anécdota Claro, entonces cuando a él lo atacan Lo atacan Estaba la policía, porque no sé qué evento es Había policías Entonces él quizás se creyó que si estaba haciendo esto con el cartel No hacía nada, estaba ahí parado con el cartel que tenía escrito eso La gente no lo iba a atacar Y de repente alguien le manoteó el celular Y se lo tiró en medio de la calle Y la policía no hizo nada Y cuando lo atacaron a él Esto yo lo viví una vez Es como un fenómeno raro Psicológico que le ocurre a la policía Que tiene que ver con Con la obediencia a algo que no comprenden O sea, no sé cómo explicarlo Que no es el caso No me quiero divagar demasiado Pero terminaron arrestándolo a él A él lo terminaron arrestando Porque algo tenían que hacer Es como que le tiene rabia la policía De algo que no dice Algo así Entonces La policía no puede decir nada contra los Los antifa Que se yo Lo que estarían haciendo Diciendo Porque es lo que la cultura popular Ahora venera O sea, si vos estás apoyando A los derechos gays Al aborto A esto A la ideología de género Hay algo que no se habla Algo invisible Que te da carte blanche O sea A poder hacerlo libremente Y la policía no tiene que decir Tiene que apoyar eso ¿Cómo se llegó a este estado? Es interesantísimo Como tema sociológico ¿Cómo es que esta condición Se creó en la sociedad? Pero resulta en que En eso En que A él lo insultaban Le decían de todo Y la policía no hacía nada Pero cuando Se puso demasiado Cuando lo atacaron Finalmente a él La policía como un perro Que Viste Te muerde cuando Cuando Te muerde a vos Cuando te están asaltando Y por defenderte Tu perro te muerde a vos Bueno Algo así Lo terminan Arrestando al pobre tipo ¿Estás diciendo que no puedo No puedo caminar libremente Con un O sea Trata de razonar con la policía Y si yo soy libre De caminar con un cartelito acá No estoy rompiendo ninguna ley Pero ya la policía Lo empezaba A tratar como que Él está causando un problema Él está provocando la situación Y eso quiere decir Que Arrancan Favoreciéndose Favoreciendo A un lado de la situación Ok, thank you Ok, thank you Ok, what did I do? What did I do? Yo! Your hands full fuck up! Fuck out! You leave us? Ok Ya fucking leave then Turn the fuck around and leave, asshole Get the fuck out of here! Fucking walk off! Yeah All right Am I beating? This is Dan Dix here Reporting for Press for Truth And some of the clips That you just saw Were of this man Being assaulted Simply for walking around With a sign like this So this is just unbelievable That this is happening to you Can you tell us First of all Start off with your name I want to talk about The Antifa assaults But first off Tell us your name And Why do you feel it's necessary to walk around with signs? Like this Why do you think you need to walk around with signs like this? Do you want to walk around with signs like this? Dígalo Ay, I'm wrong I'm wrong I'm wrong There was one short And there was one that was complete The crimes Jamie Uff Wait a second Wait a second What I'm doing Pause Ahora me acordé. Dan Dixon pudo nada más que hacer dos minutos y no poner la historia completa. Se ve que si no le cortan el canal en YouTube, entonces lo puso en este otro lugar que se llama Odyssey, que es parecido a YouTube. Este, me llamo Chris Elston. Tengo dos nenas. Soy de, no sé qué pueblito de British Columbia. Y estoy caminando, estoy haciendo esta demostración porque niños por todos lados en Canadá están, se les está siendo enseñado. Social media are coming to harm with experimental puberty blocking drugs. Y están, y a través de los medios, de las cadenas sociales, etc., están siendo lastimados con creencias respecto a las medicinas de bloqueo hormonal, o sea, de detención de la pubertad, del desarrollo de pubertad. Cuando, cuando ellos, que escuchan, cuando creen que, quieren cambiar su género. Aquí en British Columbia tenemos algo que se llama SOGI123. Estos niños están, literalmente, están enseñando esto de pre-school, ¿verdad? Entonces, Dixon, Dixon, Dixon nos está explicando, para él nos está diciendo, sí, porque acá en Canadá, a las escuelas públicas, se les está enseñando lo que es, este, es, identidad de género, no sé cómo eran las siglas, uno, dos, tres, este... Ah, sí, en la escuela, antes de la primaria, en la escuela, en la escuela, en el jardín de infantes, están haciendo esto. Entonces, les dan libritos, les dan libros para que lean, para que lean y jueguen en la... entre ellos, en clase, o ahí en el jardín de infantes, donde dicen, no me llames, no me digas él, o no me llames ella. O sea, los enseñan a que no se vean por su género, que no se vean como él o ella. Y, por ejemplo, yo conozco una profesora en Ottawa que directamente le dice a los niños que no hay semejante cosa, no existe, no hay tal cosa como un hombre y una mujer. Y, por ejemplo, vos querés elevar la conciencia con respecto a esto y ha llevado a que... No solamente que te ataquen, que te ataquen la gente por la calle, sino que tengas que, de repente, confrontar a la policía. Contanos un poco... Un poco sobre algunos de los incidencias que has tenido, no solo en Montreal, pero también aquí en Vancouver. Bueno, he sido arrestado dos veces. Tengo una reunión de la ley en marzo 22 de marzo para un arresto en la galería de arte, solo un blanco de camino. Estaba simplemente estando ahí un día, en la sala pública, hubo un gran evento. Fui arrestado dos veces. Y tenía un signo que decía que la ideología de género no pertenece en las escuelas. Y creo que hubo un montón de miembros de Antifa que me vinieron y la policía no hizo nada para protegerme. Estaba contando de las veces que fue arrestado y una vez era nada más que por tener un cartel que decía la ideología de género no tiene nada que hacer en el colegio, no debería ser parte del colegio. Estaba contando como que en su momento había como 20 policías y le manotearon el teléfono, lo tiraron a la calle y cuando le preguntó a la policía si se habían visto, todos dijeron que no vieron nada. Dice que la policía como que no le dio mucha bola, le dijo, sí, sí, podés estar acá. Porque él argumentó, no, yo estoy haciendo nada, estoy con un cartel y entonces la policía acá estás seguro, acá no te va a pasar nada. Y fui atacado por una trompada en la cara por un hombre que está en el gobierno, a ver exactamente estaba en esa protesta, no sé, todavía no dijo lo que es, lo que estaban haciendo, estaban organizando ellos estaban protestando lo contrario, creo yo, parte de un movimiento, una manifestación a favor de estas cosas, de la ideología de género y parece que había un político que era... These violent people who are in favor of this gender ideology and not safe for me. So a third time I walked in and I was hit like this with two hands by this man named Robert Ages who is the Member Services Representative for the BC Government and Service Employees Union. A third time I was hit like this with two hands by this man named Robert Ages who is the Member Services Representative for the BC Government and Service Employees Union. Para el gobierno de British Columbia, de una unión, no, no lo voy a repetir de vuelta, no me queda. Sí, o sea que él, el tipo, que en ese momento era central, estaba organizando algo, era importante, y fue el que se le tiró, el que lideró a los demás, digamos, con su ejemplo, y le tiró un par de trompadas, y lo empezó a seguir mientras él se iba alejando, y la policía reaccionó a eso, empezando a seguirlo a él. ¿Se ve la flechita? Lo empezó a seguir a él, como consecuencia. Y se lo llevaron a la cárcel, lo acusaron de disturbar la paz. El tipo no hizo absolutamente nada, y encima lo atacaron a él. Repite, o sea, que no hiciste nada, y sin hacer nada, la policía te agredió y te arrestó. A mí me suena muy conocido esto, porque me pasó exactamente lo mismo, le pasó lo mismo a él. El entrevistador también es activista y se pone en situaciones donde lo... Claro, porque la policía no sabe qué hacer, porque ellos ven claramente que son ellos los que fueron atacados. Pero en el momento que en su cabeza tienen que pensar, debo ir y utilizar mi policialidad, o sea, demostrar mi autoridad, y que puede... Ellos saben bien que además son situaciones que pueden escalar rápidamente, y que la gente, los ciudadanos, siempre terminan peleando y protestando, y son arrestados porque la policía no afloja. Especialmente en Estados Unidos, en Canadá, como es entrenada la policía, y como la gente se acostumbró ya a tratarlos, porque se siente que no los respetan, entonces tampoco van a respetarlos ellos. Bueno, es toda una situación social muy distinta de otros países. Entonces, como esa situación existe, ya de entrada el policía ni siquiera se anima a decirle nada a los que agredieron, porque saben que entonces tiene que entrar una discusión que lo va a provocar a él a tener que demostrar su autoridad y puede llegar a escalar a que terminen arrestando a los manifestantes progresistas. Entonces, como la policía ya viene anticipando a dónde puede llegar a terminar, si él toma el lado correcto, el lado justo, se vuelcan directamente para lo más fácil, que es removerlos a estos tipos para que los otros hagan su manifestación. Y bueno, lo que no dije es que ese miedo a que terminen arrestando a los manifestantes progresistas, ese miedo que siente la policía está inculcado por las ideologías, o sea, por el pensamiento ideológico político que viene de arriba, o sea, que viene de lo que vienen sus capitanes en la estación de policía, los, no sé cómo se dice, los que están por encima, los jefes de la estación policial, vienen instruidos por quienes, por la ciudad, por el ministro, qué sé yo, de Relaciones Sociales, o no sé cómo se llame, el representante de los asuntos sociales de la ciudad, que está en contacto con el departamento, qué sé yo, de Asuntos Humanos del país, o sea, todo viene de arriba según lo que ya ha llegado al gobierno, o sea, con el momento que Obama salió con un banner de la... en Washington, y Lady Gaga dice que Dios me hizo así. La sexualidad no es más una ciencia fisiológica, la sexualidad no importa entenderla, no importa entender la relación entre la psicología y el desarrollo sexual, es nada más que un asunto... ¿Qué me voy haciendo? ¿Qué hice? Me fui a la fe, carajo. En la galería de arte en la que vas a ir? No lo sabía en la época, solo vine a la ciudad y vine a donde están las personas, y así vi que había un gran evento. Desde que he aprendido que era algo sobre una pesquisa de lobster en Nova Scotia, no he realmente mirado lo que era, pero había la libertad... Ah, el tipo no sabía de qué se trataba la congregación, él simplemente se presentó en un lugar donde había gente, para presentar un mensaje. Resulta que era una reunión de cazadores de langostino, pescadores de langostino, nada que ver con los progresistas. Sin embargo, eso ya te dicen, ¿no es cierto? Porque es como que ya están todos, el país ya está educado a quienes hay que odiar. Hay que odiar a los que llegan, se atreven a decir algo contra estas ideologías establecidas. Entonces la gente que ni siquiera tiene que ver con el progresismo, seguramente la gente... Es fascinante realmente. Es fascinante tratar de entender de qué se trata esta aceptación fanática, o esta duración, este convencimiento social. ¿Por qué? O sea, a mí me fascina. A mí me fascina. Yo quiero entender... Yo un poco lo entiendo. Yo entiendo que cuando algo es fácil de ganar muchos puntos, en ser una buena persona, en tener un argumento ganador, inteligente, civil, o sea, hay como ahí motivación. Esto, esto, mucha gente dice, esto yo no entiendo. O sea, y por otro lado, ¿qué es esto? No, realmente es un misterio, por otro lado, porque no se entiende la motivación por el cual tanta gente quiere... ¿Qué es lo que está haciendo que tanta gente, que nada tiene que ver con, qué sé yo, con las ideologías de género, con la ideología homosexual, civil, tienen vidas totalmente normales? Es como que relaja. O sea, si vos, el hombre creció, la civilización la armó, y por miles de años estuvo bajo la presión de tener toda la responsabilidad de hacer el mundo, de hacer la civilización en sus espaldas, o sea, también los adultos, las mujeres también, las mujeres adultas y los hombres adultos, y de repente hacer que no haya más un código de comprensión natural, que de todas maneras te lo da la naturaleza, saca un poco la dificultad nos remueve la dificultad de afrontar la dificultad de la vida. Para mí, todavía no es el momento para ponerme a explorar, porque ya van a ser dos horas que estoy grabando. Yo quería hablar nomás, que no voy a pelear, ni nada. Me pasó otra vez que fui a una universidad, porque el tema este de la ideología de género parece alcanzar, en particular en Norteamérica, quizás más que en Argentina, un punto de fiebre, o sea, donde más están locos por el tema, en las universidades, por algún tiempo, ese grupo, esa edad de gente. Y ese momento de la vida quizás también, porque tiene mucho que ver con creerse que ha llegado a una vanguardia de la inteligencia social, que es todo en realidad una construcción de lógica que se viene de lógica ideológica, que se viene armando hace años, pero de todas maneras la gente piensa que eso es lo más nuevo, lo más moderno, lo más avanzado. Entonces, claro, en Norteamérica pertenece mucho a la zona de las universidades. Yo voy a esos lugares nada más que porque pienso que es donde más debería interesar hablar sobre el asunto. Entonces voy a las universidades porque me imagino que hay gente que más le interesa y más se puede estimular la conversación, o sea, el diálogo, el argumento. Esto es por Montreal. Hizo lo mismo, el tipo va y se para con este cartel y se le mandaron. Están locos, está como loco, está como loca la gente. Esto está, realmente está como enloqueciendo a la gente. Tenía una trompada porque me trompaba en la cabeza. Tenían, se cubrieron la cara para que no los vean. De todas maneras, el logró. Y él lo único que hacía era levantaba el brazo y trataba de parar los golpes. Creo que cuatro veces me trató de golpear y yo continué a bloquearlo y creo que en el segundo o tercer golpe, si te golpea un hueso muy duro, se rompió y se rompió. Se rompieron un hueso. Eso es bien. Lo que han hecho es traer tanta atención media a este tema. No importa porque lo que han logrado es traer tanta atención mediática, traer mucha atención mediática a este asunto. como el otro tipo dice y yo más que contento acepto que me rompan un hueso si es que va a lograr que la gente empiece a pensar un poco en lo que están haciendo. es un tema lo voy a parar acá y voy a concluir nomás con que es un tema dificilísimo social porque los médicos instituciones o sea muchos están y muchos que son respetados no que los cagan a palos o que los insultan o que nadie escucha sino que gente importante un grupo sustancial de gente ha empezado a aparecer que verifican estudios y muestran el daño y que siguen vidas después de que les hicieron estas cosas y que a pesar de que hay siempre un movimiento que del otro lado trata de cambiar lo que están diciendo esas observaciones y decir que es por otros motivos y en realidad con tal de defender su postura sustancialmente está empezando a ser un argumento serio y mucha gente está empezando a pensar en los lugares de gobierno que quizás nos venimos equivocando con la manera en que pensamos todos estos asuntos de ideología sexual es una idea que se puede lograr cambiar con la medicina quizás nos equivocamos ¿qué podría ser más obvio que un cuerpo está hecho a que sea ese género lo que pasa es que claro las ideas bueno lo que voy es que lo que está queriendo lo que está diciendo el tipo es muy difícil para esta gente que está en posiciones que podrían hacer algo que está en el gobierno que está en el ministerio de la educación o lo que fuese darse vuelta y ver lo que significa que sean ellos los que representan esta realización esta aparición de conciencia o esta verificación del error que sean ellos los que empiecen a hablar o sea sobre lo que estos protestan vienen manifestando y que de repente sean ellos que oficialmente tienen que proponer al ministerio de educación que quizás nos equivocamos estamos haciendo algo absurdo enseñándole a los niños que pueden ser cualquier sexo y que tengan la esperanza de usar hormonas y medicina para convertirse en el otro género cuando sean más grandes entonces afrontar esa situación es dificilísima en la realidad en el realismo de cómo es el mundo y cómo es el comportamiento humano porque anticipamos enseguida cómo nos van a tratar lo que nos van a decir y lo difícil la 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 postura la oposición que vamos a encontrar por por el simple hecho que es lo que venimos construyendo tanta gente en lugares de poder y de autoridad que al darse vuelta y decir lo contrario en el sentido contrario esa gente ya se da cuenta de la montaña que en ese momento se da cuenta de la montaña que van a tener que mover entonces no lo hacen no lo hacen no lo hacen que lo haga otro o qué sé yo yo total ya me voy a morir en unos años no sé lo que lo que pensarán pero no lo hacen entonces a su vez es como que se arma cada vez más y a la vez no se hace nada y o sea es como también una situación bastante paralizada a pesar de que cada vez toma más madurez y más seriedad o más validez lo que están diciendo muchos y así está la cosa básicamente no tiene una cosa que se pueda decir iba a ir para ese lado no está es esto es como un músculo que se está atrofiando por tanto tiempo de insistir en que hay que abusarlo de esa manera cuando finalmente nos damos cuenta que no era para ese lado era para el otro ese músculo no es que de repente se siente mejor porque se da vuelta sino que la humanidad se ha puesto en una cosa dura y difícil de cambiar por tanto insistir en el error y caer en ese lugar es eso es eso es eso lo que está pasando terrible bueno gracias por escuchar y por seguir esta larga grabación que son dos horas que acabo de terminar y por escucharnos a todos hasta luego para poder es así es así y Gracias por ver el video.